Tú te quedaste en mi piel, hey Juro que voy a sacarte de mi cabeza Y aunque me cuesta creer Era mentira cuando decías que era perfecta Contigo volver, no Vos la cagaste primero Llevaste a otra a nuestros lugares Pero ahora sé que la vida es una cosa de locos Juraste de estar pa' siempre Pero tuviste un corazón de cartón Y aunque dañaste mi mente Con vos yo ya no vuelvo ni loca Juraste de estar pa' siempre Pero tuviste un corazón de cartón Y me dañaste la mente Con vos paso el tiempo perdiendo el tiempo Como pa' darte un segundo intento Prefiero un silencio que escuchar tu voz Lo que sentí por vos Todo se lo va a llevar el viento Miento si te digo que no siento Que este amor era descuento Pero ahora sé que la vida es una cosa de locos Juraste de estar pa' siempre Pero tuviste un corazón de cartón Y aunque dañaste mi mente Con vos yo ya no vuelvo ni loca Juraste de estar pa' siempre Pero tuviste un corazón de cartón Y me dañaste la mente Vas a arrepentirte de no ser honesto Aunque todo vuelve no vuelve lo nuestro Nada es para siempre pero aquí se quedó Tu boca en mi piel y yo en tu corazón Que la vida es una cosa de locos Juraste de estar pa' siempre Pero tuviste un corazón de cartón Y aunque dañaste mi mente Con vos yo ya no vuelvo ni loca Juraste de estar pa' siempre Pero tuviste un corazón de cartón Y me dañaste la mente Sabia de estar pa' siempre Jamai nunca Sabia de estar pa' siempre Y me dañaste la mente Barretas no tu dit